Muy buenos días amigos, nos encontramos hoy, miren ahí, con esta bandera, feliz, somos el segundo en el mundo, campeones, no nos podemos quejar, no nos podemos quejar, miren esa bandera, miren como flota esa bandera, que linda se ve esa bandera, preciosa, miren ahí, Dios mío, somos segundos, miren como está el viento, alegre, todo el mundo alegre, se siente la brisa aquí, se explota de alegría, la bandera lo demuestra, miren eso, ella está súper contenta, no me hagas que dar mal sopla viento, mira, sí está tolando para aquí, pasa un pichón por ahí, sacó el aire, pero ella está contenta, usted lo nota, miren, miren, las dos manos mías están aquí, miren, flota bandera, flota, la bandera que flota, ahí contenta y alegre, como ustedes quieren, esta es la de Puerto Rico, ¿verdad? Sí, esta es la de Puerto Rico, no, la de Cuba, por favor, esta es la de Puerto Rico, papá, mira que linda, vamos a dar un videíto de la bandera flotando, venimos ahora, y una musiquita, dale, director, por favor, Q, stand by, uno, dos, dos, uno, ya, sácame de aquí, por la bandera, chico, me puede desaparecer con ti, bandera, sí, me puede desaparecer, sí, ahora les voy a dejar con un par de fotos del clásico mundial 2013, gratis, te llaman los barlos que cantan tu historia, no importa el tirano, te tiraste con negra maldad, preciosa será, sin banderas, sin lauro, ni gloria, preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad, preciosa será, sin banderas, sin banderas, sin banderas, sin banderas, sin banderas, preciosa, 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 te llaman los hijos de la libertad, preciosa, te llaman los hijos de la libertad, preciosa, te llaman los hijos de la bendita, preciosa, te llaman los hijos de la bandera, preciosa, te llaman los hijos de la libertad, muy толven, muy轟ad, muy sanidad, muy tuneda, muy bien, en banderas, preciosa, te llevo dentro, muy en banderas, muy dentro de mi corazón, Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora te comprendo, porque ahora te comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Porque no llevo la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nací hoy, de dejarle este canto Hace doble jibarito la fe, y a mi me encantó Yo te quiero, puertorriqueño 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 Yo te quiero, puertorriqueño